Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos de nuevo el caso de Fernando Baez Sosa. Para quienes no conocen el caso o no lo recuerdan en detalle, en este canal ya cubrimos el crimen en sí. Iba a hacer solo la actualización, pero preferí contarlo completo, así que puede que este video sea bastante largo. Para refrescarles un poco la memoria a aquellas personas que quieran ir directamente a la actualización y lo que fue el juicio, Fernando Baez Sosa era un joven de 18 años que estaba de vacaciones con sus amigos en Villa Gesell, una ciudad de la costa atlántica argentina, famosamente conocida por ser un gran punto turístico tanto para familias como para adolescentes y jóvenes. Durante los meses de verano, Villa Gesell se llena de turistas, entre ellos una enorme cantidad de grupos jóvenes que durante el día disfrutan de la playa y en las noches salen a bailar a los múltiples boliches del lugar. En Villa Gesell se encuentra incluso uno de los boliches más grandes de la Argentina, Pueblo Límite. Sin embargo, el crimen de Fernando no ocurrió en ese boliche, sino en Lebric, ubicado sobre la avenida 3. La noche del 18 de enero de 2020, Fernando y su grupo de amigos terminaron enfrascados en una pelea física junto a otro grupo de adolescentes que pasaban las vacaciones en Villa Gesell. Pero no fue una pelea, fue una emboscada de 8 contra 1 que resultó en la muerte de Fernando. Ese es el caso a grandes rasgos. Es decir que si ya conocen esta historia y solamente quieren ver lo que ocurrió en el juicio hasta ahora, entonces pueden ir a la barra que está ahí abajo y les va a marcar el tiempo en el cual eso empieza. Para el resto de las personas, acá vamos a empezar con la historia de Fernando Baez Sosa desde el comienzo. Ahí arriba, en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Fernando nació y creció en el barrio porteño de Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Era hijo de Silvino Baez y Graciela Sosa. Ambos eran inmigrantes paraguayos que llegaron a la Argentina para trabajar. Eran una familia humilde. Su padre era encargado de un edificio y su madre trabajaba cuidando personas mayores. Desde pequeño, Fernando mostraba un gran entusiasmo y carisma. Le gustaba mucho jugar y hacer actividades al aire libre. Llegado a la adolescencia, obtuvo una beca para asistir a la escuela secundaria Marianistas del barrio de Caballito. Fernando era un muy buen estudiante y por eso recibía una beca completa, ya que su familia no estaba en condiciones de afrontar los costos de la cuota. Además, por fuera de la escuela le gustaba mucho hacer deportes de todo tipo. Lo que más le gustaba era jugar al fútbol. Y todo esto sin dejar de lado su costado solidario, ya que participaba de un proyecto llamado Proyecto Servir, en el que servía como voluntario para ayudar a reparar y reacondicionar establecimientos educativos públicos en zonas humildes. En el último año de secundaria, en el 2018, conoció a Julieta Rossi, una joven de su misma edad. Si bien iban al mismo colegio, iban a distintos cursos, pero tenían varios amigos en común. Es así que cuando se fueron de viaje regresados todos juntos, Fernando aprovechó para acercarse a ella. Luego comenzaron a salir hasta que finalmente, unos meses después, decidieron ponerse de novios. Más tarde, la pareja se anotó en la Universidad de Buenos Aires para hacer la carrera de abogacía. Así afrontaron sus primeros meses de relación, haciendo gran cantidad de actividades juntos y proyectando muchas más para el futuro. Para comienzos del año 2020, planearon irse de vacaciones juntos a la ciudad costera de Villa Gesell. Fernando salió del departamento que compartía con sus padres el día viernes 10 de enero de aquel año. Iba rumbo a Miramar, donde pasó una semana de vacaciones con sus amigos del colegio primario, Matías Benavide y Alejandro Dubini. Y dos compañeros del colegio marianista, Juan Manuel Pereira Rosas y Federico Raulera. Junto a estos últimos, seis días más tarde, iría en micro a Villa Gesell a pasar el resto de sus vacaciones. Así que llegaron el 16 de enero a la ciudad, se acomodaron en el hostel Hola Hola en Paseo 105 y Avenida 5. Se quedarían en este lugar hasta el 23 del mismo mes, junto también con la novia de Fernando, Julieta Rossi. Al llegar, por supuesto, no se esperaban lo que ocurriría tan solo al día siguiente. Así que es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Era el 17 de enero de 2020. Fernando junto con su novia y otros amigos habían llegado a Villa Gesell hacía tan solo un día. Todavía le faltaba bastante para volver a casa. Pasaron la mayor parte de ese día en la playa y luego, a la noche, tenían planeado ir a un boliche bastante conocido de la ciudad llamado Lebric. Llegaron al lugar cerca de la una y media de la madrugada del día 18. Seis de los amigos de Fernando ingresaron a Lebric con una promoción de Pagan 2, Entran 3. Además, un relacionista público o promotor del local les dio pases para el sector VIP. En un principio, todo iba bastante bien. Todo normal. Esa noche tocaba Neopistea encima. Un trapero muy conocido acá, que fue justamente lo que más tarde terminaría causando un conflicto. No Neopistea en sí, sino lo que causó el conflicto fue la exaltación de la gente por el show. Fernando y su novia estaban bailando y pasándola bien. En un momento, cerca de las 4 y media de la madrugada, hubo un pequeño incidente dentro del lugar. Fernando y su grupo de amigos tuvieron un roce con otro grupo. Estos, denominados como el grupo de los rugbyers, comenzaron a discutir con Fernando y sus amigos, alegando que los estaban empujando y que les habían volcado bebidas encima de la ropa. Justamente, en una de las canciones, se había formado un poco. La gente estaba saltando. Y, por supuesto, que eso hacía que pasar fuera difícil. Es en ese momento que ocurre el accidente. Y Fernando, sin querer, por supuesto, le tira un poco de su bebida en la remera a uno de estos jóvenes. Fue claramente un accidente. Uno de los imputados manifiesta en ese momento que dejen de empujar a lo que un amigo de Fernando dice, estamos todos iguales. Para aquellas personas que no sean de argentina, les explico que no solo se le dice rugbyer a, en efecto, la gente que practica el deporte rugby, sino también a aquellas personas que entran en lo que es el estereotipo de hombre un poco musculoso con ropa de la coste, llorcito blanco y camisa floreada. Lo que nosotros también a veces llamamos chetitos, chetos, chetos de nordelta. Creo que se entiende. Hay diferentes formas de decirlo en diferentes lugares. Popis, juniors, gomelos. Creo que un término que se acerca y podría ser bastante más reconocido es el de Chad. Más o menos, para que se guíen, esa sería la definición y las comparaciones. Pero depende también de con quién estés hablando. Este chico con el que Fernando chocó era un jugador de rugby del club náutico Arsenal de Zárate. La disputa se estaba volviendo agresiva, así que los guardias de seguridad del boliche trataron de intervenir y sacarlos. Lo normal en este tipo de situaciones es que se paren a los grupos que se están peleando y los saquen fuera del lugar por separado y esperando un tiempo prudente entre ambos grupos para que no continúen la pelea afuera. Esto no es solo para que entre ellos no se dañen, sino también para que el boliche y la gente que sale no se vean afectados. Entonces, primero sacaron al grupo de Fernando, quienes se quedaron esperando afuera en una heladería frente al boliche, ya que la novia de Fernando y otros más todavía estaban dentro. En total, tomando un helado frente al boliche eran ocho personas. Máximo Thompson, uno de los rugbyers, era el que más oponía resistencia. Tuvieron que sacarlo entre dos patovicas porque el joven pretendía zafarse. Luego de unos minutos, los guardias de seguridad dejaron salir al grupo de los rugbyers, y ahí es donde comenzó la verdadera pelea. Dos minutos después de salir a las 4 y 44, dos rugbyers llamados Enzo Comelli y Ciro Pertossi atacaron a Fernando y amigos de él por la espalda. Se cree que ocho de los diez del grupo de agresores participaron en el homicidio. Ellos golpearon a Fernando hasta dejarlo inconsciente y luego le dieron patadas en la cabeza mientras estaba todavía en el piso. Asimismo, otros del grupo golpearon a sus amigos, impidiéndoles acercarse a la víctima. Un amigo de Fernando, Tomás, también terminó herido. El ataque duró menos de un minuto. Según la hipótesis de la fiscal, hubo una división de tareas para cometer el homicidio, en el sentido de que algunos golpearon a la víctima y otros evitaron cualquier tipo de socorro haciendo una barrera. Lucas Pertossi filmó el comienzo de la golpiza hasta que cortó la grabación para sumarse a sus compañeros en el ataque a Fernando. Cuando Fernando ya estaba en el piso, Thompson manifestó, dale cagón, levantate y peleá. Otra frase que se escuchó fue la de Matías Benicelli. A ver si ahora volvés a pegar de atrás, negro de mierda. Y estas expresiones claramente horribles fueron utilizadas varias veces en todo el encuentro. Testigos de la ciudad de Zárate dijeron que este grupo de jóvenes que golpearon a Fernando solía armar peleas en discotecas de la zona. Algunos tenían antecedentes de hacer este tipo de cosas, meterse en peleas o directamente empezarlas, es decir, ser violentos. Mientras todo esto sucedía, los otros tres, Ayrton Michael Violas, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, formaron una especie de cordón para impedir que los amigos de Fernando pudieran rescatarlo. Y además, los golpearon varias veces. Después de cometido el asesinato, los Ragbears volvieron al lugar donde se quedaban, ya que ellos también estaban de vacaciones. Y lo hicieron relatando en voz alta lo sucedido. De hecho, fueron escuchados por Andrea Rano, la dueña de un hotel cercano, cuyo testimonio sirvió para su detención horas más tarde. A las 4.48 am, un patrullero policial con tres efectivos de infantería empezó a recorrer la zona cercana a Lebrick buscando a los agresores de Fernando. Máximo Thompson, Alejo Milanessi, Blasinelli y Ayrton Violas aceleraron el paso y escaparon hacia el chalet donde estaban hospedándose, ubicado en la calle Alameda 203. A las 4.49, el resto de los Ragbears apostados en la puerta de un supermercado fue interrogado por tres efectivos de infantería. Aseguraron no tener nada que ver con el caso. Los policías no lo vieron en ese momento, pero las cámaras del supermercado mostraron que, cuando fueron abordados por la policía, la mayoría de los Ragbears escondieron las manos en los bolsillos. Se ve incluso como si lo pertó si se chupa los dedos para limpiarlos de la sangre. A las 4.54 AM, Lucas Pertossi vuelve a la escena de crimen a ver lo que estaba pasando y le mandó un mensaje a un grupo de sus amigos. Caducó, decía. A las 5 AM en Capital Federal, Silvino Báez y Graciela Sosa recibían la noticia de que Fernando había sufrido una golpiza y estaba siendo trasladado a un hospital. Fueron alertados por los padres de un amigo de Fernando que también estaba en Villa Gesell. A las 5 y media AM, el grupo es captado por las cámaras de seguridad de un McDonald's, al cual fueron después de haberse limpiado la sangre que les había quedado del ataque al joven. A las 10 y 38 AM, los Ragbears son detenidos por la policía forense. Después de todo, había testigos, grabaciones, no solo de ellos mismos, sino de los jóvenes que estaban alrededor, porque recordemos que esto pasó en un boriche. Y obviamente también estaban las grabaciones de las cámaras de McDonald's, al que fueron después como si nada pasara. Así que no había escapatoria. La mayoría de ellos además tenía marcas en su ropa y había también dejado marcas que el propio cuerpo de Fernando contaba. Todo esto era evidencia ya irrefutable. Luego de ser detenidos, tras negarse a declarar en la fiscalía de Villa Gesell, cinco de los jóvenes fueron trasladados a Pinamar, mientras que el resto se quedó en la ciudad balnearia. Mientras tanto, se comenzaban a recabar las primeras pruebas, como los videos filmados por testigos y por cámaras de seguridad del boliche de la calle. En la casa que habían alquilado los agresores, se encontraron prendas de vestir y unos zapatos manchados de sangre. Uno de estos zapatos perteneciente a Máximo Thompson. Este se envió a una prueba de escopometría a cargo de la policía de Tierra del Fuego para verificar si en efecto eran las suelas que habían impactado en la cabeza de Fernando, y resultó que sí. Antes de poder enviar los zapatos al laboratorio, los Ragbears inculparon a una persona que no se encontraba en el lugar, diciendo que la indumentaria era en realidad de un joven llamado Pablo Ventura. La historia era que él era el que había atacado fatalmente a Fernando y que luego de hacerlo huyó dejando sus zapatos atrás, lo cual claramente hizo que tuvieran que buscar a este supuesto implicado nuevo. Los celulares de los jóvenes fueron confiscados y enviados a peritaje en un laboratorio de Mar del Plata, para luego darse a conocer que uno de los Ragbears detenidos había grabado el ataque. También declararon los principales testigos, entre ellos los amigos de Fernando. La autopsia señaló que Fernando murió en forma traumática producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intracraniana intraparenquimatosa sin fractura ósea. El criminalista Raúl Torre explica lo siguiente con respecto a lo que les acabo de decir. Las muertes son naturales o violentas. Dentro de las violentas hay tres variedades, homicida, suicida o accidental. Una muerte traumática es una muerte violenta, aunque parezca una obviedad. El médico tiene que certificar todo esto y en este terrible caso de Villa Gesell está claro que fue una muerte traumática no natural. Para el médico forense Mariano Narciso Castex, el informe de la autopsia es pobre, rutinaria y omite profundizar en la causa de muerte. La hemorragia intraparenquimatosa constituye la primera causa por hemorragias cerebrales. El ataque fue dirigido principalmente a la cabeza y al abdomen. El informe también decía que se habían encontrado múltiples escoriaciones y equimosis en región maxilar y cara lateral de cuello, entre las que se distinguen dos improntas de pie calzado. Fernando había muerto por un shock neurogénico que provocó hemorragias internas debido a múltiples golpes. A raíz de este resultado no se podía precisar quién dio el golpe mortal, pero habría sido una de las patadas que le dieron ya estando en el suelo. Y justamente recordemos que la patada había dejado una huella en la cara del joven. Además, esa madrugada, mientras los asesinos huían, intercambiaban mensajes de whatsapp en su grupo. Uno de ellos fue de Ciro Pertossi, quien grabó un audio que decía, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Para la fiscal Verónica Zamboni, esta fue la prueba clara del inicio del armado de un pacto de silencio. Durante las semanas siguientes se llevaron a cabo las ruedas de reconocimiento de los detenidos, para determinar con exactitud el rol de cada uno de los rugbyers en donde todos ellos fueron reconocidos, excepto Milanesi. En un primer momento se habló de una carátula de homicidio en Riña, pero al pasar los días la fiscal los imputó por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, lo cual prevé una cadena perpetua. Dos de los detenidos, Thompson y Ciro Pertossi, fueron imputados como coautores del crimen, mientras que los otros ocho se los calificó bajo la imputación de partícipes necesarios. A partir de entonces fueron trasladados al penal de Dolores. Mientras tanto, seguían surgiendo videos y mensajes de whatsapp en los que se podía esclarecer mejor el rol de cada uno, y lo que hicieron después del homicidio. El 10 de febrero de 2020, la fiscal Verónica Zamboni solicitó prisión preventiva para ocho de los 10 imputados. Thompson, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Benicelli, Sinali, Comelli, Violas y Luciano Pertossi. Y pidió la libertad provisional para Milanesi por falta de pruebas en su contra, es decir, falta de mérito. También se pidió la libertad provisional a Guarino, ya que no se encontró evidencia suficiente para ubicarlos en el lugar en el momento de la agresión a Fernando. Sin embargo, continuaron imputados y sometidos al proceso, pero en libertad. Días después, el juez de garantías solicitó un cambio de carátula a homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y alevosía. Hecho cuestionado desde el punto de vista jurídico, ya que el juez debe atenerse a lo propuesto por la fiscal. De lo contrario, se viola el principio de congruencia. Además, esta nueva imputación no se les informó a los implicados al momento de la detención. El día anterior a la multitudinaria marcha de pedido de justicia por Fernando, la fiscal amplió esta imputación de coautores a los ocho ragbeers que continuaron detenidos, quedando en libertad Guarino y Milanesi en condición de partícipes necesarios. El 13 de marzo de 2020, los jóvenes fueron trasladados al penal de Melchor Romero, ubicados en celdas de A2, para la realización de las pericias psicológicas que fueron suspendidas debido a la situación sanitaria causada por la pandemia. La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores ratificó la prisión preventiva de los ocho jóvenes detenidos en abril de 2020, luego de solicitudes de la parte acusada del otorgamiento de prisión domiciliaria. Asimismo, mantuvo la carátula de homicidio doblemente agravado. La única modificación que se realizó es que nuevamente Thompson y Ciro Pertosi son coautores y los otros seis detenidos partícipes necesarios, mientras que Milanesi y Guarino no son imputados en la participación del hecho y tiempo después fueron sobreseídos de la causa. Entonces veamos quiénes son los rugbyers y qué hicieron, qué hizo cada uno. Primero tenemos a Máximo Thompson, líder del grupo, fue quien le propició golpes de puño y patadas en la cabeza cuando todavía estaba tirado en el piso a Fernando. Fue firmado golpeando y huyendo de la escena del crimen, corriendo nervioso según algunos testigos. El informe del estudio escopométrico reveló que la impronta de una zapatilla en la cara de la víctima la dejó Máximo Thompson. Uno de sus golpes provocó una fractura en el maxilar izquierdo de Fernando y las zapatillas encontradas en el chalet en el cual se estaban hospedando los rugbyers le pertenecían a él, las que tenían sangre. Después tenemos a Ciro Pertosi. A él se lo observa atacando a Fernando por la espalda en la filmación tomada por Lucas Pertosi, dándole golpes de puños, además de ser quien lo derriba. Enzo Comelli. Puede también ser apreciado en el video de Lucas Pertosi. Es uno de los primeros atacantes junto a Ciro Pertosi. Luego se lo sitúa golpeando a los compañeros de Fernando. Blas Sinali aparece en los videos y se lo puede observar golpeando a Tomás con golpes de puño y patadas. Tenía un rol secundario hasta que el resultado de la pericia lo ubicó como agresor del asesinado. Se encontró material genético de Blas en las uñas de Fernando. Matías Beniceli era el arengador en el medio de la golpiza de Fernando y Tomás. Un peritaje de ADN vio que se encontró sangre de Fernando en su camisa. Luciano Pertosi participó en la pelea adentro del boliche. Sus prendas se encontraban dañadas. Él y Alejo fueron expulsados por una puerta distinta al resto de los imputados. Llegó tarde al ataque y se lo puede observar en los videos dándole golpes a un amigo de Fernando hasta dejarlo tirado sobre el capó de un auto. La fiscal lo ubica golpeando a los amigos. Lucas Pertosi fue el camarógrafo del grupo por decirlo de una manera. Él fue quien grababa las peleas cada vez que ocurrían y esta no fue una excepción. Filmó el comienzo del ataque para luego sumarse al mismo y se lo coloca como agresor de Tomás. Erton Violas es el único que al momento de la detención no tenía celular ya que lo vendió para poder viajar junto con sus amigos. Su rol es, al igual que en el caso de Matías Beniceli, de arengador, es decir, la persona que enardecía la situación. No se lo sitúa golpeando a Fernando ni tampoco a sus amigos. A pesar de esto, estaba muy cerca de Thompson al momento de la golpiza. Por supuesto, sin detener nada. Juan Pedro Guarino estaba con el grupo en el boliche y en el momento de la expulsión. Durante el ataque se lo puede ver cruzado de brazos con un buzo en sus hombros a metros de la situación. Espera a sus amigos y se va con ellos del boliche hasta la casa que alquilaban. Le manda ahora entre la noche un mensaje a su novia diciendo que se vuelve para Zárate. Él fue liberado por falta de mérito en el ataque a Fernando. Alejo Milanesi es el único que no fue reconocido en la rueda de reconocimiento y tampoco es ubicado en la escena del crimen. Como él y Luciano fueron expulsados por otra de las salidas de la discoteca, se estima que al menos él nunca llegó a la pelea. Se lo observa esperando al resto y tomando camino con Ayrton hacia la casa. Por último tenemos al rugbyer número 11 llamado T.C. Él es un joven de Zárate, menor de edad en aquel momento, amigo de este grupo o de algunos de sus miembros. Estaba con sus padres en Villa Gesell y decide esa noche ir al boliche con sus amigos. Se lo ve caminando con los imputados hasta la casa y hay una foto de él con ellos. En el hecho se lo observa muy cerca pero sin tomar ningún rol activo. Sujeta después a Thompson de un hombro para que deje de golpear a la víctima. El juicio oral fue fijado para el 2 de enero de 2023 en el tribunal criminal número 1 de Dolores, en el cual declararían más de 130 testigos y algunos de los acusados podían ser sentenciados a cadena perpetua. Como ya deben saber, pasó el 2 de enero de 2023, ya estamos en febrero y desde entonces se ha hablado muchísimo en redes sociales de la conclusión de este caso. Así que vayamos al juicio. Cabe recalcar que el abogado de los Ragbears es Hugo Tomei, quien tiene como ayudante a su ahijada Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano y prima de Lucas, todos imputados en la causa. Y los parentescos no son un detalle menor ya que todo el grupo de amigos están emparentados. Ciro y Luciano Pertossi son hermanos y primos de Lucas Pertossi, quien es también primo de Alejo Milanesi, además de ser primos de Blas Sinali. Mientras que Máximo Thompson es primo por parte de su madre de Matías Benicelli. Todos estos chicos crecieron juntos en el mismo círculo y entrenaron toda su vida jugando al rugby juntos. Y ese vínculo tan fuerte es lo que sostiene su silencio y su coartada. Según declaraciones de Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando, los ocho Ragbears imputados en el caso se reían durante los testimonios, hacían gestos a quienes declaraban y resguardaban sus rostros usando barbijo. El juicio sobre el caso se demoró primero por la pandemia de COVID, que comenzó unos meses más tarde. Recordemos que el asesinato ocurrió el 18 de enero de 2020, pero la pandemia y el aislamiento obligatorio en la Argentina comenzó apenas dos meses después, el 20 de marzo. La defensa de los Ragbears aprovechó para intentar suspender el juicio, inminente claro, con dos pedidos de nulidad en la primera audiencia del debate, pedidos que fueron rechazados unánimamente por el tribunal criminal número uno de Dolores. Mientras tanto, los Ragbears permanecieron detenidos y reclamaron que no eran previstos con comida de calidad, que les negaban atención médica e hisopados cuando tenían síntomas de COVID y que los demás reclusos amenazaban con abusar de ellos. A pesar de estas quejas y carencias, lo que sí tenían los imputados en su poder eran sus teléfonos celulares con los que se mantenían en constante comunicación. En esta parte del video vamos a ir día por día en lo que fue el juicio, repasando las declaraciones de los testigos. En el primer día del juicio, el 2 de enero de 2023, se comenzó a las 14 horas y se abrió con la declaración de la madre de Fernando, Graciela Sosa. Con un rosario en el cuello, un pin con el rostro de su hijo y la leyenda justicia por Fernando, Graciela dijo lo siguiente. Éramos siempre los tres juntos, inseparables. Éramos una familia feliz y humilde que tratamos de inculcar los mejores valores a nuestro hijo. Yo vine en 1995 a Argentina, desde Paraguay. Andaba enferma en mi país y me dijeron que la medicina era muy buena. Al poco tiempo conocí a Silvino, nos casamos y decidimos tener un hijo. De esa unión nació Fernando. Aún recuerdo el día en que nació, cuando la enfermera me decía que lo mire fijamente para no olvidar su rostro. Medía 55 centímetros y pesaba 3,750 kilogramos. Era un ángel que trajo la alegría a nuestra vida. Era todo felicidad. No entiendo, no comprendo cómo chicos de la edad de Fer le hicieron esto. Lo atacaron en la espalda, le reventaron la cabeza y ese cuerpito tan lindo que tuve nueve meses en mi panza. No lo podía creer. Había perdido mi único hijo. Siento tanto no haber podido defenderlo. Hoy no hay nada para festejar en mi casa, ni Navidad, ni Año Nuevo, desde que perdí a Fer. Me levanto por la mañana, tengo todavía su cama armada y su ropa en el placard. Que tanto lavo, plancho y acaricio. Las últimas palabras que dijo antes de romper en llanto fueron. Nunca discriminaba a nadie, como ha sido discriminado. No tuvieron piedad. Lo llamaban negro, pero era mi príncipe. ¿Con qué derecho le arrebataron la vida? Soy una mujer sin ganas de vivir. Media hora más tarde llegó la declaración del padre de Fernando, Silvino Baez, y dijo lo siguiente. Era un chico muy bueno, soñador, educado. Nunca tuvo problemas con nadie. Almorzábamos tipo 14 cuando él volvía de jugar a la pelota. Fernando era un chico de la casa. En mi vida me imaginé que podía pasar algo así. Pero estamos acá con Graciela por Fernando. Yo iba a trabajar. Graciela se levantó antes que yo. Yo estaba dando vueltas en la cama y sonó el teléfono. Era una señora amiga o conocida de Graciela que llamaba de Villa Gesell. Yo la escucho decir, no sé nada. ¿Qué pasó? Graciela se cambió y me dijo que nos preparáramos para ir a ver a Fernando. En ese interín sonó el teléfono y ella me pasó. Soy el comisario Rosales, lo estoy llamando desde Villa Gesell. Su hijo murió en una riña. Yo no lo podía creer porque Fernando nunca tuvo problemas con nadie. No tiene ni un enemigo. Retrocedí un segundo y Graciela me dijo, ¿qué pasó? No podía mentirle. Nos mataron a Fernando. Fue duro porque una parte de mí estaba tirada en una bandeja de acero inoxidable con la cabeza reventada. Estaba chorriendo sangre por todos lados. No lo podía tocar. Tuve esa necesidad de preguntarle por qué tanta hazaña para asesinar así a una persona. Señores jueces, espero que tome la decisión correcta. Una justicia perpetua por Fernando. El segundo día del juicio comenzó a las 8 de la mañana con los testimonios de los 10 amigos de Fernando presentes la noche del ataque. La novia de Fernando, Julieta Rossi, también fue citada para declarar, pero en su lugar asistió su padre, Oscar Rossi, en pos de proteger su salud mental que se debilitó enormemente tras la muerte de Fernando. Julieta no está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho. Mi hija estuvo un año recluida después del homicidio de Fernando. Es una persona muy buena, es extraordinaria. Estuvieron un año de novios. Y en su declaración respecto a Fernando dijo, no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fer, ni al peor animal en el medio del campo. La primera declaración de ese día fue de Lucas Filardi, amigo de Fernando. Dijo, tuvimos suerte de que el viaje lo pagara a nuestros padres, pero Fernando se lo quiso pagar él. El fiscal Juan Manuel Dávila le pidió que reconociera quiénes de los imputados estuvieron involucrados en la pelea. Y Filardi señaló a Luciano Pertossi y Máximo Thompson, indicando que le dieron patadas y golpes a Fernando. El abogado defensor de los rugbyers le pidió que estimara exactamente cuántas patadas y golpes fueron, a lo que Filardi solo pudo decir, fueron muchas. Fueron dos o tres minutos. Puede sonar poco, pero minutos de golpes y patadas es mucho. Luego de Filardi y Oscar Rossi, llegó la declaración de Juan Bautista Vesuso. Dijo, yo lo acariciaba y le decía, tranquilo amigo, vas a estar bien. No respondía, estaba totalmente inconsciente. Pero bueno, yo, en mi cabeza, añoraba la posibilidad de que estuviera escuchándome. Lo único que me acuerdo son gritos, mucho barullo y gritos. La ambulancia tardó entre 20 y 25 minutos en llegar. Después me fui con Santiago Corvo a hacer la denuncia a la comisaría. Lo de afuera no fue una pelea. Lo de afuera fue una emboscada. Vesuso fue más preciso en su declaración a señalar a Enzo Comelli como quien atacó a Fernando por la espalda y a Thompson, quien fue el que le propinó tres patadas en la mandíbula. Recuerden esto porque es un dato importante. Luego de Vesuso vino la declaración de Santiago Corvo. Dijo que sacó a Filardi del medio, pero que no pudo volver a ayudar a Fernando porque había muchas personas en el lugar. También identificó a Ayrton Violas como quien avivaba la pelea gritando e insultando. El quinto en declarar aquel día fue Julián García, una figura clave ya que en su declaración afirmó que la pelea comenzó con él. Recordemos que el grupo de los rugbyers comenzó a forcejear con el grupo de Fernando dentro del boliche y que ambos fueron retirados del lugar. Fernando y sus amigos por la puerta delantera pidiendo disculpas y despidiéndose y los rugbyers por la salida de la cocina del boliche forcejeando contra los patovicas. El primer empujón inicial fue contra García, quien quedó aturdido y se retiró por un momento. García dijo que luego de recuperarse de sus golpes fue cuando se enteró de la golpiza a Fernando. García dijo que cuando le pegaron a él, en un principio, no reaccionó ya que no notó que había sido golpeado intencionalmente, sino que pensó que era producto del forcejeo y el amontonamiento de personas. Fernando, sin embargo, vio que el golpe era dirigido hacia su amigo e intervino para intentar separarlo de los rugbyers. Luego vino la declaración de Federico Raulera, quien dijo, fue un ataque feroz y sin piedad. Muchos gritos, una locura. Cada vez que decíamos que paren, le pegaban con más saña. El próximo fue Tomás de Alessandro, quien fue parte de la pelea. Veo que le van a pegar a Fernando. Él cae y yo trato de defenderlo. Cuando intenté separar, ligué tres trompadas y quedé boca abajo como agachado. Y ahí me empezaron a pegar. Me agarré de las piernas del pantalón de uno de los agresores. Después me solté y me pegaron una patada. Y cuando me reincorporé, quedé cara a cara con un sujeto de contextura robusta. En ese punto diría que, a partir de los videos, lo identifico como Lucas Pertossi. A Fernando le gritaron, a ver si volvés a pegar negro de mierda. Comparando con las imágenes que veo en internet, al que dijo esa frase lo identifico como Matías Beniceli. Fer estaba boca abajo y ensangrentado. Y yo tenía el labio casi partido, el ojo morado y golpes en el cuerpo. Después de de Alessandro, continuó Federico Martín Tabarossi, quien presenció la pelea desde la distancia sin poder intervenir. Dijo, un agresor tenía la cara aplanada. Lo identifiqué en el momento y en la rueda. Era Luciano Pertossi. Revoleaba patadas y trompadas. A todo lo que no era de su mismo color, le pegaba. Me consterné. Vi un par de piñas y de pronto, el próximo recuerdo era Fernando tumbado y con asistencia. Y mis otros amigos lastimados llorando. En mi mente tengo recuerdos nublados. Había gritos y arengas. Le pegaron una trompada a Julián García, pero no recuerdo quién fue. A Luca Filardi también le pegaron. Estábamos esperando que salgan del boliche un par de amigos más para irnos. Cuando lo vi a Fer sin zapatillas y sin camisa, pensé que querían robarle. La octava declaración aquel día fue la de Lucas Vegide, quien indicó que Erton Violas le pegó una piña a él y también señaló que Máximo Thompson le pegó una patada a Fernando. Esta fue la tercera vez en el día en que se señaló a Thompson como el responsable de las patadas en la cabeza a Fernando. Tras finalizar esta declaración, Graciela Sosa se descompensó en la sala del juicio y la fiscalía dio por finalizada la jornada, dejando afuera la declaración de los últimos dos amigos, Ignacio Baudacna y Franco Coraza. El tercer día del juicio transcurrió el 4 de enero y el primero en declarar fue una de las figuras más polémicas del caso, Pablo Ventura. Recordemos que Pablo Ventura había sido falsamente acusado por los Ragbears como el autor del crimen. Los Ragbears habían señalado que las zapatillas estas llenas de sangre halladas en el chalet pertenecían a este joven, quien según ellos, luego de la golpiza había huido de Villa Gesell y regresado a Zarate. Y esta aclaración es importante para entender la inverosimilitud de la acusación porque Villa Gesell está a 500 kilómetros de distancia de Zarate, un viaje que tarda como mínimo 5 horas. La policía detuvo a Ventura en Zarate y permaneció preso por 4 días hasta que se pudo comprobar su inocencia cuando las cámaras de seguridad de Zarate registraron que esa noche, aproximadamente entre las 8 y las 9 de la noche, Ventura y su familia habían salido a comer a un restaurante en su ciudad. Es decir que si la declaración hubiera sido verdadera, que no lo era, Ventura hubiera terminado de cenar aproximadamente a las 10 de la noche, conducido hasta Villa Gesell para llegar exactamente a las 5 de la mañana, golpear a Fernando hasta matarlo y luego regresar a Zarate. Esto obviamente es inverosimil y había múltiples pruebas de que Ventura estaba en Zarate y que en ningún momento estuvo ni en Villa Gesell ni con el grupo de los Ragbears. Debido a su encarcelamiento injusto, Ventura demandó al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires por una suma de 10 millones de pesos. Lo increíble es que uno llega a preguntarse en qué mundo viven estos criminales para pensar que iba a dar algún resultado inculpar a otra persona en este tipo de crimen. Especialmente alguien que estaba a 5 horas de distancia del lugar de los hechos. En el día de su declaración, Ventura dijo lo siguiente. Con ellos, los Ragbears, no tenía ningún tipo de trato. Solo sabía quiénes eran porque éramos de la misma ciudad. Con Lucas Pertossi tenía problemas porque una vez habló mal de mí. Dijo que yo le parecía un tonto. Nos miramos mal en un boliche. Ventura también expuso cuál era el modus operandi y la rutina diaria de las noches de boliches en su pueblo. Dijo, varias veces a la salida del boliche los vi pelear en grupo allá en Zárate. En grupos de 3, 4, 5 contra 2 personas. Siempre eran mayoría ellos. Luego rememoró el día en que fue apresado. Me vino a buscar la policía a mi casa. Me llevan a Campana. No estaba esposado ni nada. Me sacaron el DNI y el celular y me dijeron que tenía que ir a Hessel por el asesinato de un chico. Me esposaron y me subieron a un auto. En Villa Hessel me recibió la DDI y cuando llegué pregunté por qué estaba ahí y me explicaron que se me inculpaba del asesinato de un chico. Estuve 3 o 4 días incomunicado. El lunes me llevaron a declarar. Me llevaron tapado primero. Me encontré con mi abogado que me dice que voy a tener que declarar. Yo dije que sí porque no tenía nada que ver. Luego del hijo declaró el padre, José María Ventura, quien expresó lo siguiente. Nos hicieron mucho daño. No es por hacernos las víctimas, pero nos cambió la vida porque Pablo no quería salir de casa. Después de a poco empezó a salir a remar y salir al gimnasio. Tuvimos bronca mucho tiempo. ¿Por qué tanta cizaña? Pensábamos. Aparte de bronca, lo que tenían estas personas contra mi hijo era envidia, porque él era completamente diferente a ellos. Después de la barbaridad que hicieron para mí, son asesinos. Hicieron un acto de cobardía total. Nombrar un inocente. Los 10. Y hablo de los 10 porque tanto Alejo, Milanessi, como Juan Pedro Guarino, sobresedidos en la causa, estaban en el momento del allanamiento y ellos escucharon quién lo dijo. Yo digo que son unos cobardes. Tras esta declaración, Thompson y Ventura cruzaron miradas desafiantes en el juzgado, según las declaraciones de los presentes. Luego el juicio continuó con más declaraciones de amigos de Fernando. Franco Cervera señaló a Ayrton Violas como la persona que le bloqueó el camino e impidió que ayudara a Fernando mientras lo golpeaban. Luego llegó la declaración de dos amigos más, Luciano Bonamaizón y Juan Manuel Pereira Rosas. Junto con la declaración de Julián García. Los dichos de Bonamaizón son claves para reconstruir y entender cómo ocurrieron los hechos aquella noche. Bonamaizón dijo, salimos y cuando Fernando nos estaba contando lo que había pasado en Lebric, nos arman una especie de emboscada. Nos rodean, eran como ocho, según calculé en ese momento. Vinieron de la derecha y de la izquierda. Yo vi como Máximo Thompson, a quien reconoció en la rueda, le pegaba una patada a Fernando con odio, con brutalidad, con intención de matarlo. Lo fueron a buscar a Fernando, no al resto. Pereira Rosas, por su parte, indicó que Luciano Pertossi fue uno de los que agredió al grupo dentro del boliche. Es decir que, con todo esto, podemos reconstruir un poco más la historia y llenar los huecos de los momentos que no fueron filmados. La pelea empezó dentro del boliche con un empujón. Fernando estuvo involucrado tratando de separar, pero también agrediendo, hasta que, ambos grupos fueron escoltados fuera del boliche. Mientras los amigos de Fernando se dividían, el grupo de los rugbyers permaneció unido y fueron a localizarlo. Así fue como unos agredían a Fernando, mientras los otros retenían a los amigos presentes que querían ir a defenderlo. Con la declaración de Alejandro Muñoz, jefe de seguridad de Lebric, se puede atestiguar esta hipótesis y reconstrucción de los hechos. Dijo, Cuando llegué, la pelea ya había terminado. Me lo señalan a Thompson. Trato de sujetarlo solo y me hizo tanta fuerza que tuve que pedir ayuda a uno de mis compañeros para sacarlo. A Fernando, en cambio, lo sacaron tranquilo. No tenía camisa. Thompson era el más alterado. Lo tuvimos que sacar entre dos porque estaba muy agresivo. Cuando llego a la puerta, veo a todos los rugbyers y veo que se van turnando para pegarle a Fernando. Trataban de separar a los amigos y dejarlo a cinco o seis metros. Unos cubrían a los amigos y otros le pegaban. Uno que estaba con camisa blanca con rodete, Beniceri, le pegó a Fernando. Y Fernando no se levantó nunca más. Le daban patadas constantemente. El que más le pegaba fue el chico que saqué yo, Thompson. Me concentré en él porque, mirá que yo soy grande, pero no lo pude contener. Yo siempre les digo que se vayan a su casa. Pero acá hubo una diferencia. Unos salieron violentos, otros no. Hace 20 años que trabajo de esto y jamás vi tanta hazaña. Todo patada, patada, patada. Por otra parte, otro empleado de seguridad del boliche, Fabián Maximiliano Ávila, declaró cómo fue parte de la pelea que sucedió adentro. Dijo, cuando vi que se empezaron a pelear en el medio de la pista, yo bajé. Pasé entre medio de la gente y justo vi a Fernando y a uno de los chicos. Yo agarré a uno de los rugbyers. No sé quién era, uno de pantalón corto. En ese momento, Fernando, que tenía la camisa rota, le pegó una piña en el estómago al que yo sostenía. Nos caemos los dos para atrás. Y ahí me levanté y lo agarré a Fernando y le dije que me acompañe afuera. La otra persona quedó en la pista y le sacaron mis compañeros. No sé de quién se trataba. Si tuviera que describirlo, diría, pelo castaño larguito, pantalón corto y camisa. Creo que lo sacaron Alejandro Muñoz y otro más, que no me acuerdo el apellido. El abogado de los rugbyers le insistió al hombre para que identifique a quien había golpeado a Fernando. Y finalmente dijo que había sido Máximo Thompson. Un tercer empleado de seguridad, Cristian Ignacio Gómez, declaró desde videoconferencia en Neuquén lo siguiente. Con mis compañeros trabajamos en equipo. En un momento veo que uno dejó su lugar para separar a un grupo y se bajó de la tarima para separar. Entiendo que estaba separando a Thompson de Fernando Baezosa. Mi visión era de lejos y de noche. Cuando llegué, la pelea estaba iniciada. Terminé calmando y reduciendo a Matías Benicelli, que agredía a todo aquel que identificara como rival o de otro grupo. Yo lo saqué del Ebrick, reduciéndolo con los brazos en la espalda en ese momento. Escuché que alguien me dice, a él no lo sacás. Me miraba con cara de loco, sacado, agresivo, con las pupilas dilatadas. Resultó ser Thompson. Puede ser el alcohol que tomaron dentro. Lo que sí entiendo es que estaba totalmente sacado. Otros tres empleados más del boliche fueron llamados a declarar, pero no se presentaron en el juicio. Cabe además destacar que desde la noche del ataque, Lebrick está abandonado, con las puertas valladas y grafitis en la pared pidiendo justicia por Fernando. La jornada aquel día terminó con la declaración de Edgardo Lorenzuc, oficial de Subdirección Departamental de Investigaciones de Villa Gesell, y de Maximiliano Rosso Suárez, integrante de la infantería de la policía bonaerense, quien contó lo que vio esa noche. Ocurrían varias peleas, tanto por la avenida como en la zona trasera del boliche. Vi a un chico en el piso, rodeado por gente y gritos. Pregunté qué había pasado y me dijeron que hubo una pelea. Y les pedí si podían informarme quiénes lo habían golpeado. Comuniqué a mi comisión los detalles que me brindaron. Tres personas, una camisa negra, otro rastas, camisa blanca rasgada. Con esas indicaciones mandé al grupo a buscar a esas personas. Paramos otra pelea y volví a Lebrick. El chico estaba tendido en el suelo. Le faltaban la remera y las zapatillas. Le habían puesto una campera para taparlo. Tenía sangre sobre la nariz y el torso desnudo. Le faltaban las zapatillas. Tenía un jean y nada más. Le tomé el pulso y no tenía. Comencé a hacerle las maniobras de RCP. Luego llamé pidiendo apoyo y una ambulancia al lugar. Pasado unos minutos o no sé cuánto tiempo, vino un móvil de bomberos a asistirme. Y luego la ambulancia. No me fijé el tiempo. Coloqué mi mano sobre el cuello, sobre la arteria y contando. No sentía. Y además estaba quieto. No se movía. Tras la finalización del día 3 del juicio, Fernando Burlando dijo lo siguiente a los móviles de TN. Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Pero realmente, ¿de qué se ríen, hijos de puta? Realmente no. No se pueden reír de nada. En esto, que es un templo, que es la sala de audiencia y donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta, realmente. El día 4 del juicio comenzó con las declaraciones de los testigos oculares presentes en el momento del ataque. Tomás Vidonde fue el primer testigo que dijo lo siguiente. Un chico que tenía mucha fuerza, lo tuvieron que sacar entre 2 o 3 guardias de seguridad. Era muy musculoso, pateó mucho. Como cuando patease una pelota de fútbol con la punta de los dedos. Eso yo lo siento como un líder. Iba al frente. Pegaba. Estaba pegando al chico que después falleció y recuerdo que hacia el final le pegó dos patadas en la cabeza. Desde donde yo lo veía, eran como puntinazos. Después lo agarró de la cabeza y le volvió a dar dos o tres patadas. Caminaron, frenaron en un techo, abajo de un restaurante, un café y se dieron vuelta. Pasó un tiempo y se fueron. A Fernando le pegaban entre 4. A un chico que se quiso meter, le pegaron una piña. Fui a buscar a mi mamá a Pinamar y me volví. Ver eso y todo lo de después, que la ambulancia no llegaba, me puso mal. Tras su declaración señaló en los videos de las cámaras de seguridad a varios de los rugbyers, indicando que Thompson era el líder y que Ciro Pertossi fue uno de los agresores que le pegó a Fernando, el costado izquierdo del torso cuando ya estaba en el piso, junto con Lucas Pertossi, Matías Benicelli y Ayrton Violas. La segunda testigo fue Tatiana Caro, quien declaró, Yo me encontraba en Birland, el restaurante que estaba al lado de Lebrik. Me acerqué a saludar a uno de los patovicas, Chiqui Muñoz, y justo intercepté el momento en que sacaban a ambos grupos. Me pegaban a Fernando por atrás y atacaban a los amigos que fueron los que intentaron defenderlo. Uno dijo, Ya en un momento era pegarle a una bolsa de papas. En el único momento que lo pude visualizar a Fer, su cara era una zapatilla. Había uno que estaba realmente sacado. No se les cae una lágrima. Se tenían que sacar las ganas. La tercera declaración fue de Damián Acevedo, un remisero estacionado en la puerta del boliche. Durante la temporada alta en Hessel es común ver a muchos remises y taxis en zonas claves, salidas de boliches en la terminal de colectivos y paseando por las calles principales para levantar turistas. Acevedo dio una declaración corta pero contundente. A Fernando lo sacaron del boliche de buen modo. Él quería volver a ingresar, pero el patovica se negó. Entonces cruzó la calle. Lo vi tomando un helado mientras sacaban a otros chicos que estaban exaltados. Había uno de camisa oscura que estaba muy fuera de sí. Al principio se quedaron sobre la vereda. Fueron camino a la avenida Buenos Aires, pero no llegaron. Volvieron y fueron derecho a Fernando y a otros chicos que estaban ahí. Recuerdo que empezaron a pegarle sin mediar palabra. Le decían negro de mierda. Un montón de barbaridades. Se sentía que la persona estaba inconsciente o que no podía ni siquiera defenderse. Era como que quería pedir ayuda, pero no podía. Un chico de camisa blanca, que era Matías Beniceli, le pegó tres o cuatro piñas a Fernando y después un chico de camisa oscura, Máximo Thompson, le pegó patadas. Luego de esta declaración, llegó el momento de declarar de uno de los personajes más recordados del caso, Virginia Pérez Antonelli, quien asistió a Fernando con una maniobra de RCP momentos después del ataque y antes de que llegara la policía y la ambulancia. Recordemos que la ambulancia tardó un buen rato en llegar, así que mientras tanto ella se tiró al piso y comenzó la maniobra. Vi un chico tirado en el piso y me acerqué. Un chico de mi edad estaba arrodillado al lado de Fernando preguntando si alguien sabía hacer RCP. Como yo había hecho un curso en la Cruz Roja, me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar. El chico se fue, pero llegaron dos o tres policías. La verdad es que hacer RCP cansa mucho y yo soy muy menudita, entonces les propuse instruirlos con mi voz para que lo hicieran ellos. Mientras tanto, yo le sostenía la cabeza a Fernando y le decía que por favor se quedara conmigo. Llegaron los bomberos y me preguntaron si era enfermera y dije que no, pero que sabía hacer primeros auxilios. Ahí le aplicaron un desfibrilador y le hicieron electroshock. Minutos después llegó la ambulancia y se lo llevaron. En su momento, cuando el caso se hizo mediático, muchos apuntaron contra Virginia diciendo que su intervención podría haber contribuido e incluso haber sido la causa de la muerte de Fernando. Sin embargo, es importante aclarar que el RCP nunca puede causar la muerte, y solo se hace si la persona lo requiere. Si una persona muere luego de recibir RCP, no significa que la causa de muerte sea el RCP, sino las heridas previas que llevaron a que esa persona requiera la maniobra. Virginia misma lo dijo en su declaración. Se practica RCP cuando no está consciente y si no respira. Fernando cumplía con ambos requisitos, por eso se le hizo. Son compresiones manuales en el pecho de 100 a 120 por minuto. No hay que saber hacerlo para ejercerlo, siempre y cuando alguien te indique. Justamente uno de los que le estaba haciendo RCP estaba nervioso y entonces yo lo guié. Eran dos policías al costado del cuerpo de Fernando, mientras yo le sostenía la cabeza que la tenía muy lastimada. Su testimonio terminó con un dato importante. Lo que más recuerdo es que tenía un golpe muy fuerte del lado izquierdo en la cara, en la parte del ojo. Cuando saqué las manos, las tenía llenas de sangre. Es más, le saqué una foto a la que menos sangre tenía. Aquella es una foto importante que no estaba en el archivo de la causa y que se desconocía su existencia hasta el momento del juicio. A pesar de las protestas de Tomei, la presidenta del tribunal avaló la solicitud de la querella para que sea incorporada al expediente. Cuando Virginia salió del juzgado, habló con los medios y declaró que los padres de Fernando le sonreían cuando pasó a declarar, mientras que los acusados le hacían gestos y muecas. Lo que es increíble, viendo todo lo recolectado de los días del juicio, me da la idea de que los rugbyers se creían invencibles. No parecía que tuvieran en cuenta la posibilidad de que les dieran cárcel. El intento de la defensa de culpar a Antonelli también fue un recurso muy bajo y, por supuesto, no cambió nada. Tras la declaración de Virginia, prestaron declaración más testigos. Algunos jóvenes que estaban saliendo del boliche y otros comerciantes que estaban trabajando en la zona. Luego llegó la declaración de los policías Gustavo Basualdo y Carlos Aníbal Contino, quienes fueron a buscar al grupo de Thompson con las descripciones que les dieron los testigos oculares. Tras estas declaraciones, se proyectaron vídeos de cámaras de seguridad de la zona donde se veía a los rugbyers recluidos en la calle, chupando la sangre de sus dedos, escondiendo evidencia. El final de la primera semana del juicio concluyó con las declaraciones de los profesionales involucrados en el caso, los agentes y peritos que hicieron los allanamientos y detención de los rugbyers en la mañana del asesinato. Aquel día estaba previsto que declararan 22 testigos, pero solo 14 se presentaron. La primera en declarar fue Andrea Rano, dueña de un hotel cercano, que afirmó que en la madrugada, mientras sacaba la basura, vio al grupo de jóvenes correr hacia el chalet que estaban alquilando mientras se reían. Fue gracias a las declaraciones de Andrea que se allanó la cuadra y se identificó dónde estaban hospedándose los jóvenes sobre el paseo 103 a solo 300 metros del boliche Lebrick. Los policías aseguraron que a las 10 y media de la mañana ya estaban los 10 amigos detenidos. Según la declaración de Hugo Martín Vásquez, parte de la policía científica, durante el allanamiento del chalet donde se alojaban los rugbyers, se reían y cargaban a los policías, quienes tuvieron que llamarles la atención varias veces para poder hacer su trabajo. Fue durante ese allanamiento que los rugbyers acusaron falsamente a Pablo Ventura, cuando indicaron que una zapatilla negra llena de sangre era de él. En el momento del allanamiento no sabíamos de quién era cada prenda. Lo que hicimos fue preguntar. Ellos se mostraban muy risueños, no tenían objeción al responder. Es más, tuvimos que llamarles la atención varias veces para que no se rieran, porque nosotros estábamos trabajando en algo serio. Fuimos al domicilio con la directiva de secuestrar prendas con presunto tejido hemático en la vivienda. La dinámica era la siguiente. Secuestrábamos una prenda, consultábamos grupalmente de quién era y contestaban del dueño. En un momento secuestramos no un par, sino una zapatilla negra marca Ciclón. Ahí uno de los imputados dijo que pertenecía a Pablo. ¿Qué Pablo? Preguntamos. Pablo Ventura, dijo. Esa persona fue el ciudadano Thompson. Así fue como terminó la primera semana del juicio. En la segunda semana del juicio, el enfoque de los testimonios estuvo en los forenses. La primera en abrir el juicio en la segunda semana fue Carolina Silvina Guiribaldi La Rosa, médica ambulancista. La declaración de Guiribaldi fue importante, ya que indicó que no pudo usar el desfibrilador con Fernando, ya que éste solo funciona cuando el corazón tiene ritmo. El desfibrilador le indicaba que continuara con los masajes para reanimar el corazón. Es decir, el corazón de Fernando nunca respondió porque en el momento en que recibió ayuda médica ya se había detenido. Es decir, que las maniobras de RCP no fueron suficientes para que el corazón no se detuviera y por ende nunca pudo utilizarse el desfibrilador. Luego declaró Diego Duarte, quien fue el que hizo la autopsia de Fernando y en el juzgado se mostraron las imágenes tanto de tomografías como fotografías del cuerpo de Fernando, donde se determinó que el tronco cerebral fue el área más dañada tras el ataque. Por lo visto en el cuerpo, las marcas que presentaba las lesiones externas coinciden con los mecanismos de alta energía que provocan muerte instantánea en el paciente. En cara y cráneo presentaba la mayoría de los golpes. Son áreas centrales porque allí se alojan la mayoría de las funciones del organismo. El tronco cerebral era lo que presentaba más daños. No se puede medir la intensidad de los golpes en la autopsia. Tampoco se pueden determinar la cantidad de golpes que recibió la víctima. El séptimo día del juicio es uno particularmente interesante ya que se habló de los peritajes de los teléfonos celulares de los acusados y sobre las pericias que se hicieron a los acusados. En el teléfono de Matías Benicelli se identificó un grupo de WhatsApp integrado por todos los rugbyers que estaban en Hessel. Los últimos mensajes antes del ataque habían sido entre las 3 y media y las 3 y 45 de la mañana, donde Máximo Thompson les avisaba a los demás del grupo que fueran a la barra del boliche. El próximo mensaje luego de eso fue a las 4 y 55 de la mañana. Era un audio de Lucas Pertossi donde dijo la famosa frase, caduco. En el juzgado también se vieron las cámaras de seguridad de la zona donde se registró a Pertossi en la esquina de la avenida 3 y la Buenos Aires grabando aquel audio. Tras el audio se mandaron un par de fotografías comiendo en McDonald's y a las 6 y 6 otro de los mensajes más recordados. El de Ciro Pertossi que simplemente escribió, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Ciro Pertossi también había googleado esa noche las palabras, Villa Hessel pelea, al menos unas 7 veces. También se registró que en el celular de Juan Pedro Guarino había un mensaje de su novia diciendo que había tenido una noche rara. Minutos más tarde la novia le envió el link de una noticia de una pelea en Villa Hessel preguntando si habían sido ellos. Por otra parte, en el teléfono de Lucas Pertossi había un video filmado por él mientras serán escoltados por los patubicas por la cocina de boliche. Con las luces encendidas y el lugar bien iluminado se puede ver perfectamente en el video a Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Máximo Thompson y Lucas Pertossi identificados por su ropa. En otro grupo de WhatsApp llamado El Club del Azote, Blas Sinali contaba orgulloso de una pelea que había tenido esa noche. Cuando uno de los integrantes del grupo preguntó si se habían dado más a la respuesta de Sinali fue, dos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital sin signos vitales, le dimos murra a uno con Bertossi, lo recabamos a palos pero mal. En ese mismo grupo Sinali también dijo que estaban borrachos desde la tarde de aquel día. Tras el interludio llegó otra de las declaraciones más importantes, las del equipo de criminalística que revisó a los acusados. El equipo declaró haber tomado medidas de los pies de todos los acusados incluido Pablo Ventura, lo que determinó dos hechos importantes. Lo primero es que el pie de Ventura es considerablemente más grande que el de todos los rugbyers presentes aquella noche y no corresponde a ninguno de los calzados allanados ni a las heridas de Fernando. El pie que sí corresponde con esos parámetros es el de Máximo Thompson. La perito Heidi Almirón hasta presentó un powerpoint junto a su declaración para reforzarla. No había posibilidad de error de que fuera de otra zapatilla. Fue posible establecer que todos los calzados presentaban características que los individualizaban. Había diferentes modelos y diferentes talles. Tomamos las vistas, las impresiones de la suela de cada uno de ellos y pudimos determinar qué diseño y qué moldura tenía cada uno. Los 14 pares resultaron ser diferentes en marca, suela y diseño. Todos con desgaste en su suela. Se indagaron los rastros que presentaba la víctima en cuello y en el mentón. Era un rastro con identidad suficiente apto para cotejo. Estas características le daban identidad al calzado. Luego contrastamos con el resto, buscamos un zigzag y pudimos obtener un único candidato. Una zapatilla marca ciclón que corresponde al pie derecho. Las marcas estaban en este calzado y no en otro. El octavo día del juicio consistió en exponer las primeras partes de las pericias de ADN y el análisis de las manchas hemáticas, es decir, de la sangre, en la ropa de los acusados y de la víctima. Hubo 42 muestras de material genético donde se encontró que en el meñique izquierdo de Fernando había muestras de ADN de Blas Sinali, las cuales para la fiscal Verónica Zamboni son indicativos de un intento de defenderse de él. En el resto de las manos de Fernando también había ADN de los acusados. Además, se determinó que en la vereda y en la calle donde ocurrió el ataque había sangre tanto de Fernando como de sus amigos y de los rugbyers. También se determinó que en varias prendas específicas había sangre y ADN de Fernando. Se pudo constatar que la mayoría correspondían a Thompson, sobre todo aquella zapatilla que se registró como la que golpeó a Fernando en la cabeza. En los rastros de sangre también se determinó que había rastros de alcohol. Como el día 8 terminó más temprano, los familiares de los rugbyers los acompañaron al penal de Dolores para llevarles comida y agua, y fueron interceptados por las cámaras de los móviles de televisión. Tras constatarse en qué pabellones estaban dispuestos, los rugbyers fueron cambiados de lugar. En el día 9 del juicio, las declaraciones de los peritos de la Policía Federal Argentina, quienes trabajaban en el reconocimiento facial, en los videos de los testigos y cámaras de seguridad, determinaron lo que ya todos sabíamos. Presentes en el ataque estuvieron Matías Benicelli, Máximo Thompson, Enzo Comelli, Blas Inalli, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Erton Violas, Juan Pedro Guarino, Alejo Melanesi y Tomás Colasso. Estos últimos tres son importantes ya que jamás hubo evidencia ni acusaciones de que Guarino ni Milanesi hubieran participado en el ataque, por lo que fueron sobreseguidos tras solo 12 días presos. Tomás Colasso, por su parte, también estuvo presente en las vacaciones, pero al igual que los otros ya mencionados, no se pudo probar su participación en el hecho. La policía presentó un esquema de la localización de cada uno en el momento del ataque. Tras esto, se pidió analizar uno de los videos de la golpiza, uno de los pocos videos difundidos del caso, en donde el perito identificó específicamente a Luciano Pertossi. Tras esto, por primera vez en tres años, se rompió el pacto de silencio. Pertossi pidió hablar solamente para aclarar que él no estuvo ahí y que no contestaría más preguntas. Ese mismo día, en el juicio, declaró Francisco Santoro, el amigo de Pablo Ventura que salió a cenar con él la noche del asesinato, y habló un poco más sobre el grupo de rugbyers. Te genera ira su impunidad. Son personas que, su diversión a la noche era salir a buscar pelea. En una previa, uno de ellos lo provocó a uno de mis amigos. La forma en que te provocan o buscan tu reacción es con empujones a propósito, un toque en la cabeza o un vaso de ramado. Te ponían a prueba a ver tu reacción, o te quedabas callado y te alejabas o reaccionabas mal. El que siempre te ponía a prueba con empujones o lo que sea era Lucas Pertossi. Tras finalizar la jornada aquel día, el fundador del club náutico Arsenal Zárate, Bernardo Sitges, habló con la prensa y dijo que, fue totalmente un accidente, no es un grupo que salió a matar, no son perros. Estoy de acuerdo que los condenen, pero no son personas que salían a atacar. Horas más tarde, un comunicado oficial del club se desligó de su declaración. Porque aparte, cada persona que los conocía, cada testigo que vio la escena y todo lo demás, sabía que eso era mentira. En el día número 10 del juicio comenzaron los testimonios de dos bomberos que acudieron a la escena y de Pablo Gastón Zapata, una figura especial en el caso. Zapata, su oriundo de Zárate, declaró que un mes antes del asesinato de Fernando, el 10 de diciembre, había recibido una golpiza similar a la del joven por el mismo grupo. Y que cinco días más tarde, cuando lo volvieron a interceptar, intentaron golpearlo de nuevo, mientras Lucas Pertossi le gritaba, te voy a matar. Al huir de la escena, Zapata se fracturó el platillo tibial y su moto fue robada. Esta declaración fue corroborada con la denuncia del robo de la moto y con una fotografía de dicho vehículo, en el teléfono de Lucas Pertossi. Finalizada la segunda semana del juicio, una vez que se conoció públicamente que en los próximos días declararían los familiares de los rugbyers, la prensa dio a conocer un dato clave. Prácticamente todos los imputados, incluso los tres muchachos sobreseídos, estaban emparentados, como bien dije al principio del video. Antes de este punto, solo se sabía que los Pertossi eran hermanos y primos respectivamente, pero después se conoció que los demás también eran primos entre ellos por parte materna. Finalmente comenzó la última semana del juicio. El día 11 estaban todos citados a declarar a las 8 de la mañana, pero el juicio se retrasó hasta las 12 del mediodía, cuando finalmente acudieron todos al juzgado. Fue así como comenzó la declaración de Juan Pedro Guarino sobre las 12 del mediodía. Que yo me acuerde, nos levantamos tarde porque el día anterior habíamos salido y había mucha gente en Lebrick, por lo que no pudimos salir. Igual nos acostamos tarde, así que nos levantamos tarde y fuimos a la playa. De ahí volvimos a la casa, nos cambiamos, nos bañamos, nos preparamos y yo he hablado con unas compañeras del colegio que hacían una previa. Entonces los invité a los chicos. Fuimos a esa previa, ya habíamos comprado las entradas para Lebrick. Ellas iban a ir a Pueblo Límite, que me habían invitado, pero como tenía la entrada fuimos a Lebrick. Estaba igual que la noche anterior, muy lleno de gente. Me acuerdo que yo esperé a entrar y como no lo veía posible dije, me voy, hasta que pudimos entrar por alguna puerta. Después fue normal la noche. No me acuerdo cuánto estuvimos hasta que yo estaba parado en las escaleras de la pista de abajo. Veo que cerca mío en la barra están Máximo Thompson y Matías Benicelli discutiendo con uno o dos chicos. Después me entero que fue porque les habían tirado un vaso. No sé. Después de eso hay una avalancha de gente. Me caigo a la pista y se hace una ronda gigante. Y veo cómo están sacando a Máximo y a los otros del boliche. Ahí pensé, no me voy a quedar solo. A mí nadie me saca. Y me voy. Guarino también aclaró que las únicas amistades íntimas en aquel grupo eran con los hermanos Pertossi y que se había disgustado mucho con el grupo ya que habían arruinado las vacaciones, que no era la primera vez que se peleaban en Villa Gesell y que ya había arreglado con su madre y su novia que si se volvían a pelear él regresaría a Zarate. También aclaró que luego de que fuese sobreseguido cortó todo tipo de vínculo con los acusados, aunque no están enemistados. Raro igual. Luego le pidieron que identificar a sus amigos en varios vídeos y sólo pudo ubicar a Lucas Pertossi, a Blasinali y a Enzo Comelli. Al finalizar su declaración de dos horas, Guarino le dio sus condolencias a la familia de Fernando y en ningún momento cruzó miradas con los rugbyers. Tras esto llegó la declaración de Tomás Colasso, el rugbyer número 11, quien era menor de edad en aquel momento. En un testimonio dijo lo siguiente. Durante el día estuve con mi mamá y su pareja. Ya la noche, para no quedarme ahí aburrido, charlé con Luciano Pertossi. Yo sabía que estaban ahí y que organizaban para salir al boliche. Los veo pasando la medianoche, nos juntamos, estábamos yendo a una casa donde se hizo una previa con otra gente de Zárate. Estuvimos ahí varias horas y ahí, cercano a las tres y media, cuatro, fuimos a Lebrich. Allí teníamos una entrada anticipada, había gente esperando para entrar. Entramos, tocaba un artista, neopistea ese día y había muchísima gente. El lugar estaba repleto de gente, recorrimos un rato el boliche, habremos ido a comprar algún que otro trago y en un momento de tanta gente que había, nos dividimos. Yo me quedé con Luciano y Alejo Milanesi. Con ellos dos estuve el mayor tiempo en el boliche. En un momento, Luciano tiene una discusión con una persona, a los empujones se agarran, se caen al piso, quedan ahí como agarrados. A todo esto, yo mirándolos, Alejo también, se hizo una ronda y vienen los de seguridad, los separan y los sacan, a Luciano y a esta persona. Yo trato de salir atrás de Luciano y Alejo también, pero al haber tanta gente, no pude salir cerca de él. Salimos tranquilos y cuando salgo, yo estaba ahí en la vereda del boliche, a la izquierda hay un bar que estaba cerrado y cuando giro, vuelvo a ver a Luciano agarrándose con esta persona que había tenido el conflicto adentro. Luego, asociándome a un vídeo que vi, creo que interviene la policía, como que lo separan y lo alejan de Luciano y Alejo lo va a acompañar a Luciano. A Luciano y a Alejo los pierdo de vista. Se me da por cruzar a la vereda de enfrente a ver si veía a alguno de ellos o encontraba a los otros. Fue muy rápido, después de que cruzo, miro a la derecha y se había iniciado una pelea. Ahí reconozco a alguno de los chicos. Al no ser parte del grupo que viajó a G, se ensinó que se encontraron ahí. Colasso no era parte de los grupos de WhatsApp donde los rugbyers hablaron del ataque. Sin embargo, sí estuvo presente con ellos cuando fueron a comer a McDonald's. Tras una pausa, el juicio continuó con declaraciones de amigos de Blas y Nally, ya que Fernando Burlando pidió no escuchar la declaración de Milanesi, ya que la de Guari no había sido suficiente. Santino Franco Massagli, uno de los amigos con los que los rugbyers se mensajearon aquella noche, dijo que a Blas y Nally le gustaba beber y salir, pero que jamás tuvo intenciones de matar a nadie y que si así lo fuera, él no hubiera sido su amigo. Luego llegó la declaración de la madre de Blas y Nally, María Paula Sinali, quien dijo, todo esto nos afectó mucho, fue un hecho desgraciado, una desgracia muy grande. Personalmente siento muchísimo que nos afectó a todos, nos sigue afectando. No quiero ni pensar lo que deben haber sufrido los padres de este joven fallecido. Pero todo lo que se ha creado alrededor, seguimos sufriendo ataques personales y familiares con todo el show mediático que nació a partir de esta desgracia tan grande. He recibido ataques, no de la gente que me conoce, pero he sufrido ataques. El abogado presente ha llamado a mi hijo hijo de puta y eso realmente corona una serie de hechos desgraciados que han nacido el 18 de enero de 2020. Luego vino la declaración de Rosalía Zárate, madre de Máximo Thompson, quien solamente habló de su tratamiento de cáncer. Dijo que hace dos años que lo único que hace es ir al médico y ver a su hijo. Thompson rompió en llanto mientras su madre declaraba y rompió el silencio para pedir disculpas. Tarde, súper tarde, tardísimo. También señaló que las zapatillas con sangre eran suyas y que para él la pelea tan solo había transcurrido en un segundo. También se negó a responder las preguntas del abogado defensor de los Baez Sosa y dijo, no me siento cómodo respondiendo a una persona que dijo muchas barbaridades sobre mi persona y que insultó a mi mamá. Burlando, al no poder hablar con Thompson, lo hizo con los medios. El día 12 del juicio estaba estipulado que arrancara con más declaraciones de familiares, pero Ciro Pertosi se adelantó a todos y pidió declarar solamente para decir que el mensaje de esto no se cuenta a nadie, lo había dicho porque no quería que sus padres se enteraran de la pelea y luego se negó a contestar más preguntas. Después hablaron los psicólogos que atendieron a los rugbyers en el penal, diciendo que todos estaban conmocionados y que querían hablar, no para avanzar el caso, sino para desahogarse. Se recalcó particularmente que Thompson se culpaba a sí mismo por la salud de su madre. Luego habló Mauro Pertosi, padre de Ciro y Luciano, padrino de Blas y tío de Lucas. Dijo que hace años que recibe amenazas, que fue desligado de su trabajo en Toyota y que los imputados no son asesinos, sino chicos. Luego declaró Héctor Eduardo Beniceli, padre de Matías y María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, quienes solamente lloraron y defendieron a sus hijos, diciendo que toda la familia estaba pasando por momentos muy difíciles. María Alejandra Guillén también habló directamente con Burlando, a quien le aclaró que ella no era ninguna puta, como él había dicho ante los medios. Mientras Guillén declaraba, Fernando Burlando tuiteó lo siguiente, quien mata sin escrúpulos puede mentir sin escrúpulos. Les recuerdo que ustedes a Fernando lo amenazaron, lo emboscaron y lo mataron. Encima, para coronar la noche, se fueron a comer hamburguesas como si nada hubiese sucedido. Parece que matar da hambre. Finalmente, el último día de la audiencia coincidió con el tercer aniversario de la muerte de Fernando, el 18 de enero. En este último día, la seguridad y el vallado se duplicaron en el juzgado, así como en la Plaza de Dolores a la espera de manifestaciones. Aquel último día declararon en conjunto los forenses Juan José Fenoglio, médico especialista en medicina legal, anatomía patológica y diplomado en ciencias forenses, y Jorge Rodolfo Bellich, especialista en medicina legal de la UNLP y médico emergentólogo de Sociedad Argentina de Emergencias. Estos hombres dieron una declaración contradictoria e indicaron que el informe de la autopsia no correspondía con las lesiones del cuerpo, ya que no se registró que había lesiones en el hígado debido a las maniobras de RCP, las cuales agravaron la muerte. Luego de una breve pausa donde se escuchaba en el juzgado los gritos de una manifestación a favor de Fernando, en la entrada del juzgado, el juicio se continuó con la declaración de Lucas Pertossi, quien repasó el día de los hechos desde que se despertaron. Al final de su declaración dijo que, yo quiero decir que estoy muy mal por lo que pasó en ese momento. Estuve con tratamiento psicológico, psiquiátrico y medicación. Creo que a todos nos afectó mucho. Quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa. En ningún momento participé de un plan de un asesinato. Yo fui de vacaciones. Tras esto declaró Blas Sinali, que volvió a recalcar que la muerte de Fernando no se trató de ningún plan y que Fernando burlando hace tres años que está insultándolos y desfenestrándolos públicamente. Fue así como finalmente terminó la etapa oral del juicio. Los familiares y los imputados tuvieron que ser escoltados por la policía para poder retirarse del establecimiento. Aquella noche, en múltiples puntos de la provincia de Buenos Aires, se hicieron misas y reuniones para recordar la memoria de Fernando. Hay dos posibles soluciones de las sentencias. Si el juzgado determina que los imputados tuvieron intenciones homicidas, pueden enfrentarse a la pena de homicidio simple que puede ir de 8 a 25 años de prisión, o pueden ser sentenciados con homicidio agravado por alevosía o por premeditación. Ambos con sentencia de cadena perpetua. Por otra parte, si se determina que no hubo intenciones de matar, los rugbyers pueden ser sentenciados por homicidio en riña o agresión, o con homicidio preterintencional. Ambos con sentencias de menos de 6 años de prisión. Así que el 25 de enero de 2023, el juicio continuó ya con su etapa final, esta vez con los alegatos de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, seguidos por la querella de Burlando. El abogado de la familia de Fernando presentó en el juzgado los vídeos que ya habían sido analizados en el juicio, pero esta vez bajo un sistema de motion tracking para identificar individualmente a cada uno de los imputados. Mientras en el recinto se escucharon los alegatos, por las redes sociales se hizo un nuevo descubrimiento. Múltiples personas encontraron cuentas de Instagram y Twitter en defensa de los 8 imputados que eran manejadas en anonimato por ellos mismos. Los teléfonos de Blas y Nalli y Enzo Comelli fueron imputados nuevamente y allí se descubrió que ambos llevaban adelante esta cuenta. La biografía de esta página decía, Y todos los posteos daban a entender que quienes estaban detrás de la cuenta eran personas desconocidas que querían defender a los ragbears, cuando en realidad eran ellos mismos. Al día siguiente era el turno del alegato de Hugo Tomei, donde llevó a la corte múltiples vídeos de entrevistas que dio burlando a los medios, donde insulta abiertamente a Tomei, a sus clientes y a sus familiares. Además pidió la absolución de todos sus clientes, recalcando que la extensión de los alegatos del día anterior apuntaban claramente a la insistencia de una mentira por parte de burlando. El 6 de febrero de 2023 se conoció el veredicto final. En un juzgado vallado con cientos de familiares, amigos y personas que fueron a reclamar justicia, la jueza dictaminó lo siguiente. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Matías Beniceli fueron condenados por homicidio doblemente agravado por homicidio con premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves a prisión perpetua. Mientras que Ayrton Violas, Blasinali y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años por ser partícipes secundarios del delito. Mientras se leía la sentencia, Thompson se desmayó. Y su madre y el resto de su familia se tornó violenta contra los periodistas presentes en el tribunal, a quienes, para sorpresa de nadie, agredieron físicamente. Así que de momento eso es todo lo que tenemos. Esto lo estoy grabando unos días después de la resolución, así que tal vez tenga algo que agregar más cuando estemos editando el video, pero por ahora estamos ahí. Ay, condena. El video de Thompson desmayándose es un meme en Twitter y la verdad que todo esto de querer hacerlos parecer solamente chicos, solo adolescentes que no se supieron controlar no sirvió. Era una táctica que ellos intentaron tener. Esto de, ay, solamente son jóvenes, no sabían lo que hacían. La verdad que no sirvió de absolutamente nada. Intentaron varias cosas durante el juicio, como ya les conté, pero finalmente se decidió esto. De momento no tengo nada más para añadir. Así que hasta acá llegamos con el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme en esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.